ok ya la midieron amigos ya está aquí la tira este vinil o el aminex trae dos protectores el de abajo que es a donde va el pegamento y arriba que ese se lo vamos a quitar al último que es para esta capita que es la que protege cuando lo estamos moldeando en la pieza vale entonces esa va al último acuérdense que va primero la del pegamento si quieren pueden utilizar agua yo lo utilizo en seco porque está la pieza está para mí está fácil pero cuando está un poco difícil pueden aplicar agua la centramos aquí donde viene la curva van a tener que aplicar un poco de calor porque si no esta línea se les va a hacer hacia arriba se les va a hacer así los con tantito calor la vamos a le vamos a dar la figura de esta línea ok recuerden que es de adentro hacia afuera y tratando de no dejar burbujas ni nada aquí se ven las burbujas porque trae lo de la marca de la calavera y número de serie toda esa situación después de eso le vamos a dar calor para meter toda esta línea toda esta la vamos a meter vamos a darle calor de una vez no sé si se aprecia ahí en la cámara pero ahí ya se metió y queda así queda finito el trabajo tomamos ahorita le vamos a dar un poquito más de calor si se fijan aquí de que le estoy dando con esta ya se rayó pero es el protector el protector que les comentaba y vamos a seguir la verdad es que si se ve muy padre parecen hasta nuevas ahorita le vamos a dar un poquito de calor en estas burbujitas pero ya son mínimas se ve padre si se ve la diferencia si la si la alcanzan a apreciar si se ve bonita pues sigamos ok amigos el paso siguiente es quitar el exceso del vinil ya vieron que tienen que cortar al mero ras de la calavera o faro lo que sea y con un cúter muy muy filoso para que no les cueste trabajo quitarlo y no se traiga el vinil ya puesto o el aminex ok ahí está de acá lo pegamos y le vamos a quitar el protector para ver cómo se ve la verdad amigos si me gustó como quedó se ven mucho mejor que como estaban y tienen buen brillo y estas en especial estaba muy cacariza que es aquí donde se ve estaba como estrelladita pues así quedaron amigos la verdad que se ven muy bien si se ve la diferencia la verdad es que están muy maltratadas están como agrietadas y esto le tira un parotote ahorita las vamos a dejar así esto se lo puse porque le pegué esta gomita que estaba ahí suelta espero y les haya gustado el video les quede claro cualquier duda sugerencia saben que estoy para servirles les mando un fuerte abrazo y mis mejores vibras ch ch ch